Jaime es un nombre de origen hebreo. Su santo se celebra el 25 de julio. Es común en países como España, Portugal y República Dominicana. Su significado es sostenido por el talón o el que sustituye. Las personas que se llaman Jaime se caracterizan por ser muy extrovertidas y vitalistas. Se muestran muy alegres y les enganda probar cosas nuevas propias de aventureros. ¡Suscríbete al canal!